Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a la sexta jornada, color, coraje, pasión, aquí estamos en una nueva jornada. Esta es la sexta jornada, el pueblo le pone garra, lo mismo que las seis cuerdas que vibran en la guitarra. Buenas noches y señores, un chamamé, la alegría y el aplauso del sapucay que vibra en Jesús María. Bueno, si es tan amable señor director, vamos, puntajes de la tabla acumulados hasta el momento, hasta la quinta jornada. La sexta la estamos viviendo. Va punteando el campeonato, Otero Blanco de Jesús María, 34-32, lo sigue. Leonardo Trevillán, delegación de Entre Ríos, 32-66. Tercer puesto, Germácio Leno, Buenos Aires, 30-66. Joaquín Otegi, Capital Federal, 28 puntos. Quinto lugar, Gabriel Robera, Córdoba, 27-32. Oscar Andenser, Tierra del Fuego, 27 puntos. Séptimo lugar, José Fernández, Santa Fe, 24-32. Octavo lugar, Julio Aguilar, Tucumán, 23-66. Lo sigue, noveno lugar, Ricardo Machi, La Pampa, 23-33. Décimo lugar, Mario Núñez, Misiones, 21-99. Arrojó vivo el campeonato. Paro número uno. Buenas noches, buenas noches, capa atrás del campo. Paro, Tatolvo, le debo el beso a tu niño en la Carlota, a tu viejo que te mira a través de la TV pública, de tu pueblo, de la Carlota. Abrazo a esa familia gaucha y en él al viejo Nino que nos mira por la TV. Paro número uno. Estoy nada más y nada menos con el hombre que viene peleando el campeonato. Sí, señor, te conté. Se llama Joaquín Otegi, Capital Federal. Es el amigo de los hermanos Aluso. Paro número uno. Entré apurador. De Capital Federal viene este criollo y yo siento de que pasan los receros abajo del pavimento. Viejos caminos que llevan por allá por Matadero, a donde queda la historia de aquellos viejos camperos. De Capital Federal, en esas antiguas calles, la milonga corralera que me canta Héctor del Valle. Sí, señor, que me canta Héctor del Valle. Nada más y nada menos. Se va Joaquín Otegi, Capital Federal. Es el amigo de los hermanos. Es la flor del pago de los hermanos Aluso. Aquí está el hombre que viene peleando el campeonato. Se va, se va el amigo, lo agarró. Mirá qué tremendo tiro. Los estorogarrones. El hijo del brujo de Lector Sosa. El amigo de Aluso. Fue pa' nosotros, Joaquín. La rebalsó de coraje. Se juntaron arriba. No, sí, no, sí. Párenle el aplauso ahora mismo. Tremenda topada. Hombre cara, cruz. Una pasión que se llama jineteada. Unas vaquitas oberas tiene su padre y yo quiero dignificar ese oficio tan antiguo del tambero. Joaquín, mi querido hermano, si siempre vale la pena que te ates la nazarena. Y es por eso que te digo, el caballo era el amigo y el vasco de Madalena. Bueno, tremenda reiteración, ¿eh? Néstor Amaya, en el Ratatá de Carlos Islas. Allá estoy con la caballada de los amigos. Néstor Amaya, el hombre de Jujuy, pala número dos. Ahí anda Carlos Islas, ahí está el palenquero. Y aquí estamos nosotros con ganas de correr el atador. Me levantó el cabeza de plata cariñano. Se lo quitó de la mano a Carlos Islas, el hombre de Jujuy, el Néstor Amaya, el Ratatá. Se vinieron arriba, le dijo que no con la cabeza. Le pegó un chirro a la divisa, jineteando nomás. El hombre festeja arriba, le ganó, sí. Tiempo de jineteada. El hombre de Jujuy, Néstor Amaya, el Ratatá de Carlos Islas. Julio lo apió, Nico Membriani lo improvisa. Un pingo de Carlos Islas, de Madariaga, señor. Y queda el abrazo grande pa' esos pagos del cantor. Si llegaré por Jujuy, por Volcano, por Tumbaya. O por Mamarca y lo nombro al jinete que era maya. Y desde el norte argentino, rame yo le cantaré. Y en el suelo cordobés, haciendo honor a la raza, vamos a ver lo que pasa allá en el palenquetre. Ya dio Oscar Andesor de Tierra del Fuego. Ahí está la perseguida de Leo. Tremendo los pingos de esta noche. Ponenle el aplauso a la perseguida, Leo. Fallador, Tierra del Fuego. Si me voy más abajo, están las hermanitas perdidas. Sí, las hermanitas perdidas en nuestras Islas Malvinas. De allá, allá estaba el gaucho Rivero, que perdió su vida en las líneas de las vueltas de Obligado. En los gauchos de las Islas Malvinas. Hoy me vuelvo poesía. El regalo se vuelve gloria. La improvisa, Lopena Roja. Me voy de viaje, me voy con esa luna de plata. Y de las hermanas me habla esa que cantó Donata. La guitarra y el camino quisieran llegar al fin. De ese cono sur de América y nombrarlo al padrecín. Tierra del Fuego, te abrazo y en esta transmisión queda un acoplecho verso por bien de la tradición. ¿Usted sabe que estamos viviendo el 15 de enero? ¿Usted palpita que hoy es 15 de enero? Que hoy nació el nombre de Jesús María. Aquella historia, aquella historia de un viejo departamento total que alguna vez vio León allá por el 1863 siendo uno de las partes ahí en Totoral, en el departamento. Fue el diseñador de todo este departamento y de esta historia. Pasó hace tiempo en manos de un español allá por el 1575, Pedro Dessa. Luego pasó a la historia de la estancia de los jesuitas. Aclaro, era la estancia Guanazacate y quedó aquí, en Jesús y María. Un 15 de enero nace un viejo nombre heredado en 8000 años de historia que hoy se vuelve en poesía. Este pueblo consagrado a la vera del sendero, cierto que un 15 de enero dicen que fue bautizado. Raúl Finucci, mi amigo, el amigo historiador nos enviaba aquellos datos, gracias de edad, el payador. Sobre la historia argentina, la que lucha cada cual. Momento sensacional, este canto es oportuno pa' irse al Palenque 1, acá por el festival. Bueno, aquí está el Sarabón, aquí está Gervasio Leno. Hubo una creciente grande hace unos años en las varillas y debajo de un monte apareció un día roto en una pata el tornillo este. Lo esperó, lo cuidó casi dos años Tito Saluso y lo recuperó. Y una tarde de septiembre apareció en las varillas de las ruedas categoría clina. Luego apareció en los festivales grandes, claro, era uno de los pingos distintos. Aquí está la pasión de los tropilleros. Hoy juega el campeonato este hombre. Mi amigo, nacido en San Antonio de Arecos, hoy cuida sus regazos y su retoño en Capilla del Señor. Es Gervasio Leno, es el charabón del Tito Saluso. Buena suerte, amigo, querido Gervasio, que sale enseguida en el charabón. Con Santiago Carnero está su jinete, que es de San Antonio, muestra el corazón. Me voy, me voy al para número uno. Se va Gervasio Leno, se va el charabón. De la mitad para adelante, bueno, el pico lo atajó con los fierros. Se juntaron ahí nomás, tremenda contienda. El charabón defiende el lombo, le hizo dos en uno. Gervasio Leno, jinetea, lo revanza de coraje. Lo eligió en la lonja, calita para aplaudirlo. Así le ganó Gervasio Leno, un cusco negro le salió el cruce. Luis Hernández, lo sentó y lo lanzó al membrión y lo improvisó. La guitarra suena, un ritmo de zamba, le canta al jinete como al charabón. El pueblo que aplaude y la corcoviada en este deporte se llama pasión. Es Gervasio Leno, es de San Antonio, de Areco señores le canto varón. Una noche linda que yo sintetizo, por la zamba vieja le quiero cantar. Y los chalchaleros y los fronterizos, los de Quillaguasi, siempre popular. Quedará el recuerdo de coplas que brotan, adentro del alma se quieren quedar. Aquí estoy esperando tierra, mendocinas y las hay de la historia del chasque Cavituna que un día en la pata de su montado aflojó la herradura y le entregó allá por Santa Rosa el chasque, el mensaje, en el tiempo de la conquista, allá en los tiempos de Roca y desconfiaba de ser alguno que traía alguna mala espina. No, era el chasque, nada más y nada menos Cavituna, lo manda a fusilar. Luego el gobernador dijo que era su hombre de confianza. De ahí viene esta historia de mi amigo, del amigo Cavituna, un viejo chasque mendocino. Se va Emilio Valderrama, lo agarro grande el pico, es el caroso de Carlos Palma. Arrancó el gateado rubio, lo convidó, difícil de jinetearlo, le mostró los estribos el este. El hombre de Mendoza, Emilio Valderrama, sí le ganó, sí le ganó. Emilio Valderrama, payador, aquí estoy emocionado. Dos escarapelas vuelan en el costillal del gateado. El hombre de Mendoza lo bajó el Julio Saluso. El de Roca es el payador y se llama Nicolás Mefriani. Y una escarapela negra me nombra el hombre de Pasco Y alumbra desde una estrella, pilchero querido Vasco Te nombra mi corazón del palo dos que salía Este criollo de Mendoza, rebalsando de vaquía Si paso por Rivadavia o allá en general alvear En Malargue como un chivo y un vinito he de probar Mendoza bonita tierra, que no se apague el farol De la tierra de aquel vino y de otra tierra del sol Bueno, para número tres, el Diego Rionda de La Rioja En el careta de Omar Aldazabal, Pérez Millán, Provilla de Buenos Aires Aquí está el Diego, representando a una tierra con un montón de historias Nada más y nada menos. Se va, se va, señores Anoche challamos hasta tarde, hoy Quiero correr el atador, se lo quitó de las manos Al careta de Omar Aldazabal, el Diego Rionda de La Rioja Como en los viejos tiempos, lo castiga, lo elige A dobera y un candil, le hizo correr la rodaja Del codillo a la cincha, el perro le salió de frente Tiempo de quireteada Le entró el maldiz audicio El hijo del negro Vila, el pingo Era, Diego Mar Aldazabal, el careta del hombre Era el Diego Rionda de La Rioja Diego Rionda, mi saludo Este es criollo de La Rioja Y le improvisa el que canta Que es el payador de rojas De galleguillo me habló Trajo la chaya del norte Y habló de la cineteada Habló de nuestro deporte Del escenario mayor Al Félix y Gena Luque Que el sentimiento y la copla En esa escuela se eduque La mironga corralera Que el corazón ilumine Y dice Pedro Fabini Que hay un enero en la piel Y yo lo presento a él Gaucho Carlos Marquezini Bueno Entramos a la rueda categoría grupa De la sexta jornada Señor director Si es tan amable Vamos a poner tabla de posiciones Categoría grupa surera Encabezando David Peralta Santiago del Estero 29-99 Ramos Alfredo Ernesto La Pampa 28 Diego Migueles Entre Ríos 25-99 Emiliano Lali Cuarto puesto Jesús María 24-66 Lo sigue quinto lugar Ezequiel Ordina Santa Fe 23-66 Sexto lugar Jesús Fontana San Luis 20-66 Lo sigue Daniel Echenborde Capital Federal 20-33 Octavo lugar Ergal Delgado Catamarca 18-32 Noveno lugar Rodrigo Cáceres Jujuy 17-66 Y en décimo lugar Juan Franco Campo Amor Buenos Aires 17-66 Tabla de posiciones Hasta el momento Palo número uno Viene peleando el campeonato Es nuestro actor campeón Es Emiliano Lali Es la coplera Nada más y nada menos Que el lindo nombre De los hermanos Saluso Se la quitó de las manos La atajó con los vierros El Emiliano Lali Se fue de rastrillada De ahí nomás se va a colgar Levantaron los carteles La jinetea Le elige La carga Ese Emiliano Lali Le ganó Sí le ganó A la coplera De los hermanos Saluso El cabezón cisterna Le salió de cruce Marquezini Se sonríe Y le improvisa El campeón de la fiesta Salgo al cruce También Mi querido compañero Toco el ala del sombrero Y con la amistad de escudo Traigo este gaucho saludo A todo el país entero Si me hablaba del campeón Voy a levantar mi grito Sobre el camino infinito Yo sé lo mucho que vale Y ese es Emiliano Lali De los pago de arbolitos Bueno Aquí estoy señores Emiliano Lali Que es el veterinario De la asociación De criadores Para caballos De destrezas criollas Y anda Don Luso Sarciá Por acá Visitándolos en la fiesta Y anda el Nacho Largel Esta comisión Que si hoy contamos Se ha hecho una Una de las De todas las fiestas Del país Y la otra De esta asociación De criadores Para este deporte Para esta pasión Aquí están señores Hay más de mil caballos Ya inscritos En la sociedad rural De Palermo Anotaditos Muchos de estos criadores Disfrutan de esta fiesta Es una pasión Es un deporte No perdimos las raíces Pero vamos Entrándole al mundo En una nueva generación Por esta pasión Que se llama Gineteada Me hablaba Nuestro deporte Me hablaba De la pasión Cada uno De nosotros Apretando el corazón Canto Por esos paisanos Y el afecto Le demuestro Todos de manos Unidas Para defender Lo nuestro Me voy al palo Número 12 Balón de divisiones Esteche Leonardo Esteche Leonardo Nada más y nada menos En el pampeano De Carlitos Hill Bienvenido Carlos Aquí estoy En el palo Número 3 Nuestro campeón Cordobés Gastón Mío En el Sorsalito De Roberto Leo Qué nombre tiene Sorsalito Nada más y nada menos Aquí están Los hermanos Leo Por correr el atador Está negociando La suelta Gastón Mío Se lo quitó de las manos Arrancó El campeón Cordobés El Sorsalito De Roberto Leo Ahí está Le mostró Las alparganitas blancas Se las confundió En el penacho El pico de Leo Defiende el lomo Se levantan los carteles Gastón Mío Quiretea Así le ganó Gastón Mío De los Sucre Provincia de Córdoba Amballador Cuánta historia Puno apretado El papi No hace la copla Le improvisa Carlos Marquezini Un abrazo Quinto Leo Mi querido compañero Si quiere pasar la copla Sobre los pagos Pringleros Gastón Mío Mi aparcero Que es de oficio Montador Su padre Que arreacopla Del canto Del payador Se va Matías Esteche Vale número dos El hombre de visiones Se va el Mati Leonardo Matías Esteche Se lo quitó de la mano El gateado de Carlos El tremendo pingo Bueno Le pegó un chirro A la mapu Enojado el misionero El pampeano Era de Carlos Isla Payador Carlos Isla Mi aparcero Deje que una copla Le haga Si me quedo En el talar Cerquita De Madariaga Que me hablaba De misiones En ese verde paisaje Pero me quisiera dir Con la milonga De viaje A Cochran Voy a llegar Y en diferentes perfiles Cruzando la cordillera Con un abrazo Pa' Chile Con Antonio Cadagán Que por su pago Me invita Y pa' escucharla Cantar Un abrazo Paradita Bueno Aquí estamos señores Hoy entregan los presentes De las tropillas entabladas Hoy presentan los presentes De las tropillas entabladas Gabriel Castro De San Juan De San Juan Y la tijera Del Tito Saluso Aquí estoy Esperando un tiempo De jineteada Ha llegado Ha llegado El Zungo Ha llegado El Dardo Pereira Con su compañera Que ayer jugamos En la calle En la calle Al frente de las dos casas Que los criamos Casi juntos Un poco más chico Y con su amor De Jardín De Jardín Que luego Armó su familia Hoy Los visita en la fiesta Ya no es un juego de niños El rige como secretario De la Municipalidad de Pasco Y hoy Vino a representar nuestra fiesta Me voy señores Con el Gabriel Castro De San Juan Arrancó grande la tijera Le quitó el escanche Bueno Tremenda topada Carlos Marquezini Es un día especial Su hija La más chica Cumplió 15 años La otra Cumplió el esfuerzo De la guitarra Del papi De 30 años De andar camino Se recibió Hoy En una sonrisa Le regala Una nueva profesional Al país Y su padre Se emociona Y le improvisa A su hija Salud A Jenirupe Cerca del alma Que está Que te encontrás Por acá Felicito Tu conquista Y ahora Que sos dentista Está orgulloso Tu papá En el treva El suplente Víctor Centurión De corriente Emiliano Braín Del Chaco En el Basurita De Carlos Palmas Bueno El Picasso Este El basurita Palo número 2 Se vuelve Serranera La milonga Del payador Octavio Utrera Se emociona El hombre De San Martín De Chubut Carlos Marquezini Que está allá Al sur Del Salado Arrolló Las cañas Aprovechó El calorcito De la tarde Su hija Alzó Algunas galletas Y un matecito Como Por si los agarra Hace más tarde De esos tipos Tereré Que se hace con un poco de jugo Y aquí estamos A la costa del Salado Carlos Marquezini Anda con ganas De ir de pesca Y yo correr El atador del palo Número 3 Se va Héctor Almada Se va Héctor Almada Víctor Almada Víctor Héctor Almada El hombre de corriente Que va el suplente Víctor Centurión Sí señor En el palo Número 3 Ahí está el cartel Víctor Centurión Se va Se va En el infierno De Omar Aldazaban Arrancó grande El oscuro Pegó con la tropa En el suelo Tremendo pito De Omar Aldazaban De hijos del viejo De Esparramo De Relmol Hoy la improvisa Carlos Marquezini No se olviden las lombrices Los vamos de pesca A la costa del Salado Antes que me habla de corriente El alma le dejaré Vamos a llevar las cañas Vamos para Itaibate Víctor Centurión Mi hermano Ota para los amigos Te encontré en el Paraguay Y de eso sos testigo Te doy un abrazo grande Que en el corazón te siente Y que venga un chamamé Desde el suelo de corriente Bueno Emiliano Graín del Chaco Que Tito Garcilaso Tiene colgada en el bolsillo Una cascarita Dicen De la historia De un bandolero De ese pago Nada más y nada menos De aquel Isidro Velázquez Que cuando terminó cayendo Que era una historia Que cada vez que se hace La cabalgata en el Chaco Tito Garcilaso Con la punta del cochillo Hay un árbol Frondoso Saca una cascarita Y lo ponen en el bolsillo Porque dicen Que se vuelve duende La historia de Isidro Velázquez Del Chaco Me voy al palo número dos Estoy atento a la jugada Capataz de campo Estoy esperando Un tiempo de jineteada Historias vívidas De nuestros pateros Que todavía Se vuelven poesía Muchas No están escritas Y es obligación De contarlas Con las que no se pierdan Como la memoria De nuestro gaucho Raúl Olivero Que queda Que quedas en los fogones Aquí Aquí se vuelve poesía Aquí se vuelve coraje Aquí El lienzo hoy Se volvió gris Olivero No está En el corpiño Quedó una copla Con un vaso Esperando al cantor Sigue a mi tío Globo Que hace tiempo Que se fue de serenata Y yo Y yo estoy esperando Un tiempo de jineteada Busco palabras Payador Busco palabras Que no encuentro La emoción Me embarga el garguero En la sexta jornada Se va Emiliano Brahim Enganchó grande Con el basurita Bueno ¿Verdad que cayó mal? Ponen el aplauso Emiliano Brahim El hombre del Chaco Me quedó un vino A medio tomar Le voy a rimar un guielo Le suavizo el garguero A la vuelta Daniel Fassi Ahora le improvisa Carlos Marquezini Voy a cantar Para el Chaco Si voy a llegar De paso Y voy a llenar El vaso Soy payador argentino Una copita de vino Le convido Garcilaso Bueno Muchísimas gracias Mi querido compañero Voy a pedirle Señor director Si fuera tan amable Lo que es Lo que es Los puntajes Vamos con Pierri Rocha De Brasil 33 Andrés Dominguez Daniel De Corriente 28 32 Alcide Gómez De La Pampa 26 86 Quintas Acagó Entre Río 24 66 Roberto Suárez De Buenos Aires 24 66 Lo sigue Quintas García Del Chaco 22 33 Sigue Gabriel Sánchez De Santa Fe 22 32 Rafael Zafón De Jesús María 20 99 Quedaría Noveno Horacio Barriento De Tierra del Fuego 19 19 Y décimo Oscar Franco De Santa Cruz 15 66 Señoras y señores Me traslado Payador Amigo mío En Terriano A la provincia De San Luis Nada menos El querido Julián Moneto En el tatú De los hermanos Saluso Falengue Número 1 Arrancamos La rueda De los hermanos 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 Porque se va Su hombre Señoras y señores Me voy al tatú Lo tengo Julián Moneto Falengue Rumbear para San Luis Para esa tierra Puntana Y una guitarra Y una guitarra Entre Riana De aquí Le canta El país Canta un verso Y un deliz En la noche De este día ¿Quién Me da La bienvenida? Y hoy Tengo Guitarra En brazo Tan tatito Garcinazo De aquí De Jesús Marín Qué lindo señores Miramos la reiteración Y nos vamos al palengue Número 2 Julián Moneto Señoras y señores Está el zurdo La República Espegativa de Brasil Miren bien el campeonato Estas dos campeones Señor La visor Es Carlos Gila Los patea Les va buscando bien Los desacromola Y lo bajó Un caballo argentino Al brasilero Pierre Rocha Samuel Bueno Rocha Mala suerte Pero cayó Gineteando Y yo de aquí Estoy floreando Con la guitarra Echa suerte Aunque salía Tan fuerte No importa Mi compañero Y usted Que se jugó Entero Para andar En campeonato Y un verso Yo le desato Para el jinete Brasileo Queremos agradecerle A la gente De la TV Pública Las hermosas tomas Y los hermosas imágenes Que están llevando Para todo el país También queremos Agradecerle a Yuskolan Muchísimas gracias Y me comentaba El señor gobernador De Tucumán Me contaba El querido Tigre Moreno Gracias a la gente Que lo ha regalado En el hermoso poncho De la casa de Gaucho Muy amable Por el gesto La verdad Que esta tarde Entramos con los Valdo Lago Fue un cumpleaños Hermosísimo Samuel Que el festival De Jesús María Me premiara Con 30 años Para estar con mis nietos Con mis amigos Con mi familia Y gracias Por hacer vibrar El corazón Acá en Jesús María La alegría de versos Yo le dejo en su tropilla Sobre la ogreste gramilla Tal vez Humberto Le terenzo Hay amor Había suspenso En su familia Daniel Señor Lo tenemos trabajando Ahí está Lo acomoda Se quiere levantar Bien arriba Otro balazo Es bueno El misionero Darío Le guisa Payador Se ganó El aplauso El Darío Misiones En el coco De Roberto Leo Payador Bueno Me voy A esa tierra Con la guitarra Sagrada A la tierra La colorada Mi canto Así le enterego Yo voy a llegar De luego Como diciendo Salud Demostrando La inquietud Y un canto Hay protagonista Saludando A un acordeonista De aquel pago Alta la luz Señores Qué lindo Miramos La reiteración El gateado Tremendo Caballo Que baja De Buenos Aires Me voy Los brazos Cuando llegaba Roberto El Tijajuanes De Buenos Aires En la carreta De los hermanos Saluso Hoy La noche La noche De los nocheros Seguramente Allá la semana Brocheriana El 7 de marzo Estos cantores Estarán Poniéndole Compra A ese hermoso Festival De la semana Brocheriana Voy al uno También está invitado Este montador El Tijajuanes Me abrazaba Y me decía Quiero llegar Al cuero nochero Ahí está Vamos Tijajuanes La torrilla Media Barrosa Va defendiendo El lomo Mirá Samuel Qué hermosa Rata Tijajuanes Bueno Él es mi amigo Y se llama El Tijajuanes Bueno Tijajuanes Yo por vos Un verso Te dejaría Desde aquí Jesús María Gritando A viva voz Yo pago Un verso Por vos Y aquí No malo Detallo Entre Hombre De a caballo A un pago Quiero llegar Y a mi hermano Saludar En 25 de mayo Señoras y señores Como es pegado De Cristian Jacobo De Entre Río En la caleta Lo tenemos trabajando Brindale un fuerte aplauso Cristian Jacobo De su provincia Samuel Entre Río Yo te canto Desde aquí Del festival Para saludar A Carmen Allá en Cerro Pajonal Saluda yo A los paisanos Mi canto Se vuelve un rol Y llegar hasta Las cuevas O allá Por rincón Del dolor Señoras y señores Tremendamente Ginete Con muchos barrones Con mucha experiencia Pasó por ahora La foto doble Sacó una foto Y Villa Irene Lo mira Me voy al Palenque No voy a tres Cristian Cartilla De la provincia Del Chaco En la barba De Omar Adazaba Este señor Que una vez Don Celso Serú Le ponía en rebenque En sus manos Para que apatasea La fiesta De Cucuró De San Gusto Carito Ambrosich Intendente de Naranja Muchas gracias Por el mensaje hermano Muchas gracias Por hacer Recordar mi pueblo Donde el 9 de julio Quiere el intendente de Naranja Que festejemos Los 30 años Samuel Donde yo empecé Y baje el tonito De Dugo Para toparse Con el Mauro Fácil Que lindo Sería estar Y compartir Se lo digo Y en una rueda De amigo Con mi guitarra Llegar A su pago Ay cantar Mi verso Que lo desate Entre vino Asago y mate Así lo piensa Samuel Festejando Con Daniel El hombre De Sin Sacar Lo visita Y su hijo También salió campeón Aquí en este lugar Cuántos recuerdo La vida Que deja Como a derroche Viviendo Aquí Diez noches Que tiene Jesús María Cuántas cosas Contaría Por lo que Usted Me dirijo Pongo un canto Y yo lo exijo Pa' que en el verso Se encuadre Memorias De abuelo Y padre Y ahora Que cuentan Se persinó Ay no le dio la suelta Viene el palenquero Un poste bien afirmado Lo escribía Un gran hombre Que yo siempre Lo mira a televisión Y sé que no anda bien De salud La tía Irma Y el querido vasco De Goycochea Y hablando del vasco En alguna estrella Se lo fue el hombre Que lo vendía Lo vendía La bombacha La camisa Los pañuelos En la bombacha El cimarrón Estamos todos doloridos También por eso Señoras y señores Me voy al palenque Número 3 Y les comentaba Que el vasco De Goycochea Decía Al terminar la jornada Después la guía de Revenque Se va y le dice Al palenque Hasta otra Gireteada Comenta la paisanada Samuel Aquel que sacó El primero Al segundo Al tercero Y también Al mejor pingo Dios quiera Que algún domingo Me aplaudan Al palenquero Por supuesto Voy a cantar Es el hombre palenquero Ese que se juega El tiro Para algún pingo Largar Señores Salió de media vuelta Caracol Y a de Pico Centro firma De caballo Hecho para adelante Y lo bajó Cristian García Del Chaco Samuel Vi a rumbear Para esos lares Que lindo Coplas yo dejo Para esos gauchos Parejo Dedicaré Mis cantares He llegado Por tantos lares Que me llena De alegría De aquí De Jesús María Mi canto Se desempeña Por esa tierra Chaqueña Que representa García Bueno Los hombres de trabajo Van volviendo Junto al capataz Para el lado De la maroma Una mujer De a caballo Cruza el ruedo Y otra mujer Desde el escenario Tomando su lugar Le sigue contando Cómo continúa Esta historia Hacia allá voy Natalia Valverdi Muchísimas gracias Querido Néstor Amigo mío Nos venimos entonces Del campo de Gineteada Al escenario Martín Fierro Donde la atención Una vez más Regresa aquí Para darle lugar A la música Señor Andrés Boleta Quiero saludar A todas las Las chicas Que han venido Representando A cada uno De los municipios De las fiestas populares Están aquí En la platea A todas las chicas Muchas gracias Por ser la voz De tantos festivales De tantos lugares De las patronales De las diferentes localidades Y ciudades De nuestro país Se han hecho presente hoy Son las soberanías Están por acá El abrazo grande A las chicas De Danfune Bueno De todos los lugares Están por aquí Y le quiero agradecer Puntualmente A mi querida compañera Natalia Tanta generosidad De todos los momentos Usted sabe a qué me refiero Y eso nos han hecho saber Por las redes sociales Que hoy somos tan públicos Y nos dicen Decile a tu compañera Que salen muy pero muy bien Así que gracias Nati Y gracias por la generosidad Usted sí que entiende El compartir Y no competir Hemos salido bailando Una chacarera Medio floja En las redes sociales Escúcheme Pero bueno Ya se va a repetir Vamos a bailar también hoy Vamos a bailar de nuevo hoy Por supuesto Hoy que está un poco más de corto Ex Gracias.